En el Consejo Superior de la UNCE, el rector Héctor Rubén Paz recibió al Comisionado Municipal de Árraga, Departamento Silípica. Durante este encuentro se firmó un convenio marco entre ambas instituciones para trabajar conjuntamente en materia de educación, cultura, investigación, producción, vinculación y transferencia dentro de los ámbitos políticos, sociales y económicos. Dicho acuerdo tiene como objetivo fortalecer el sistema educativo de la mencionada localidad y de sus zonas de influencia. Así que en esta oportunidad la firma este convenio donde se van a hacer todas las capacitaciones de manera virtual y demás, así que esperamos que esto sea con mucho éxito y nos comprometemos a aportar lo que sea necesario. Como lo manifiestan las cláusulas de este convenio, la universidad tiene como propósito y como finalidad estrechar lazos con nuestra sociedad y con aquellas instituciones en las cuales nuestra sociedad se sustenta. En este caso, la Comisión Municipal de Árraga cumple funciones para sostener máxima en este momento tantas actividades necesarias que son requeridas por la sociedad. La Escuela de Artes y Oficios de la UNCE amplía su oferta educativa 2020 y abre convocatoria a cursos de manera virtual. Entre las propuestas se ofrecen capacitaciones gratuitas para estudiantes, docentes, no docentes y egresados de la universidad y un amplio listado de cursos de variadas temáticas, de rápida salida laboral y de complemento a la formación, destinados a la comunidad joven y adulta en general, que darán inicio en la primera y segunda semana de septiembre. La Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Nacional de Santiago del Estero ofrece permanentemente una variedad de cursos de diferentes disciplinas, como así también la formación en oficio. Es por ello que invitamos a toda la comunidad universitaria y santiagueña a visitar nuestra página escueladeartedeoficios.unce.edu.ar para que allí puedan conocer las nuevas propuestas. Como cada año, la Comisión de Difusión de Carreras y el Centro de Orientación Educativa y Psicopedagógica se preparan para llevar adelante una nueva edición de la UNCE Abre sus Puertas. En esta oportunidad se contará con un sitio web interactivo pensado para la difusión de la oferta académica y de todos los servicios ofrecidos por cada una de las facultades, escuelas, áreas de extensión y de bienestar estudiantil. A través de esta modalidad virtual, estudiantes de nivel secundario podrán acceder a información pertinente para su proyecto vocacional, profesional o de oficio. Esta edición virtual se desarrollará en el mes de septiembre. Se presentó el Plan de Contención y Asistencia para el Personal de la UNCE en aislamiento por COVID-19. A través de una conferencia de prensa en el Consejo Superior, autoridades de la universidad anunciaron este Plan de Colaboración Institucional. Como instituciones que trabajamos por nuestra comunidad universitaria, queremos hoy ponernos a disposición de todas aquellas personas que, en razón de esta pandemia, tienen que sufrir el aislamiento. Es justamente una contención desde lo anímico, desde lo emocional, desde lo humano, una asistencia en aquellas cuestiones que a veces están más allá de lo reglamentario y que tienen que ver justamente con la asistencia médica, de farmacia, financiera, económica. Hoy, nuestras instituciones se ponen al frente para poder trabajar en beneficio de nuestra comunidad universitaria. Nosotros vamos a ampliar esa asistencia, como bien decía el rector, hacia las personas que estén en aislamiento, agregando para ello la parte de la compra de alimentos, que es lo que no estaba previsto para los jubilados. Esa compra de medicamentos va a ser financiada por la caja y después, digamos, articulada con cada uno o cada una de las personas que, lamentablemente, tengan que estar en aislamiento preventivo. Y en este sentido, el ESPA11 lo que ha hecho es reflotar un viejo convenio que había con la Universidad Católica para poner al servicio de situaciones que sean críticas, que tengan cubierto el protocolo provincial y nacional y se puedan autorizar como casos, bien digo, críticos, un sistema o un servicio de análisis de hisopado a través del laboratorio de biomedicina de la Universidad Católica y también hemos establecido algunos contactos con clínicas y sanatorios de Santiago del Estero para que, en caso de que hubiera necesidad, tuvieran la posibilidad la gente de la Universidad Nacional que está afiliada a la obra social, pueda usar una cama de terapia intensiva, que ojalá esto no ocurra para nada, pero tenemos previsto esta situación. Así como, bueno, continuar con los servicios de poder acercar a toda la gente que está en aislamiento sus medicamentos, a la cobertura de algún tipo de análisis.